Hola que tal, hoy estamos acá en el estadio de Juticalpa vamos a mostrar la parte baja y vamos a ver la cancha y después vamos a entrar a las graderías en este estadio y vemos que están cortando la grama ya vemos la gradería del lado oeste está frenando el equipo local tenemos que ver el Juticalpa ahora en la segunda división y vamos a mostrarles lo que es la gradería del lado oriental que esta tuvo un problema hubo un ventorral una especie de tornado y daño la gradería el techo desapareció o lo quitaron mejor dicho y así se tuvo que eliminar aquí vemos la calidad de la grama bastante buena con los seguimientos el estadio tiene capacidad para unos quince mil personas quince mil personas tiene alumbrado eléctrico uno de los estadios más recientes aquí en honduras tiene unos siete años de estar funcionando y a veces viene a jugar el equipo como el motau o el olimpia como cancha alterna hasta aquí llegamos con este video pues esperamos que les haya gustado haber conocido aquí el estadio de Ciccalfa